... Estamos aquí para anunciar, a pesar de que ya está difundido, la decimoprimera edición del Duatlón UT en los Reynos. Bueno, en esta nueva edición, las características del Duatlón son similares a las que venimos realizando en las ediciones anteriores. Va a haber dos modalidades, bicicleta y pedestrismo. El pedestrismo dividido en dos tramos de 4,5 kilómetros cada uno, lo que completa un kilometraje de 9 kilómetros. Y en ciclismo son 19 kilómetros por el predio que está en los Reynos, que tiene el predio de la UTN, donde va a estar el parque cerrado y toda la concentración y la entrega de premios se va a hacer en el centro integrador de la UTN en los Reynos. La carrera es el día domingo, 4 de diciembre. La alargada es a las 10 horas. El cierre del parque cerrado es 9.30 horas. La entrega de kit es en la UTN, en Urquiza 3.14. Ahí se va a realizar la entrega de kit el día sábado, de 11 a 16 horas. La entrega de kit se va a dar toda la información técnica de la carrera y se va a recibir a todos los corredores que vienen de fuera de la provincia para poderlos alojar, a los que haya que alojar, para que al otro día podamos trasladarlos al complejo de los Reynos, donde va a ser la alargada de la carrera. Sí, se pueden inscribir todavía por la página que tiene la competencia, www.duatlonutnlosreyunos.com. Ahí está toda la información de la carrera, los circuitos y la ficha de inscripción donde podrán todavía realizar la inscripción. También tenemos un puesto para aquel que no se quiere inscribir de manera, por la página, lo pueden hacer de manera física en la facultad, Urquiza 3.14, o en Hamrod, en la calle Mitre, ahí también hay un puesto donde uno puede ir a inscribirse de panela manual. Tenemos hasta ahora 140 inscriptos, fue antes de ayer, fue ese número. Así que tenemos muy buenas expectativas, porque es una carrera que siempre alberga alrededor de 200 o 150 corredores. La inscripción tiene un costo de 3.800 pesos individual y 7.600 post.